¡Suscríbete! 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 ¡ędziemosLER! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Cuatro seba! ¡Bien! Vayan dándole velocidad al movimiento Santi ¡Cuatro sol! ¡Sí, cuatro! va eso si hiciste de más bien dale entro en posición básica bien buenísimo, dale eso completá el pie que te queda, Santi va eso bien cierra él, ¿no? si dale bien buenísimo, están en pausa ustedes ustedes concluyen ¿quién izquierda? ¿Diego? bueno, dale me viene bárbaro, ustedes van a pasar a este es posición básica y trabaja él continúo, claro eso dale un momento que tenga estabilidad, Samuel es que participe en otro músculo dale, ahí va es déjenlo armar bien, ¿eh? después del salto, Diego uno, dos uno, arriba bien es por tiempo, dale cambio, allá, Santi igual nos vamos a quedar desparejos ahí va dale es bienestar uno, dos uno, arriba bien bien pausa, Samu completa acá no quedés impar ahí va dale, Freud uno, dos uno, arriba y quedo bien eso vayan aplicando la velocidad ahí se va a medida que se sienten cómodos con la coordinación ahí cambian, dale dinámico el cambio dinámico eso, Santi bien va bien 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 coordinado completa en las seis, Santi dale, última ahí va eso, eso bien, Samuel bien no te apures vamos dale eso buena coordinación se ve bien se ve bien va eso seguí, Seba dale buena, Santi eso dale, dale eso qué buena tiempo ya bien bien no bracees tanto, tanto, tanto ahí va eso ahí va eso más dinámica, Diego dale bien bien cambio ya atrás, Samu ahí va eso dale dale buena bien que no te lleve para atrás bien, sigo 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 cambio, Samu allá por número bien buena buena dale dale tiempo va bien, Diego ahí va eso ahí va buena buena tiempo eso eso ahí va ahí paso bien 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 ahí va buena nada más que 5 eso bien va el compañero ahí va bien ¿están todos? ¿están todos? el otro lado ¿no? bueno eso ahí va ahí va eso falta va ahí va bueno eso 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 toma última bien bien eso bien flicks ¿y las fiornitas? ¿cómo andan las fiornitas? esa bien buen día ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Está haciendo tres pilas, muchachos! ¡Dentro de rojo, de alto amarillo y de alto de verde! ¡Un minuto y medio! ¡Máximo dos! Y ya vamos a ver un minuto. ¡No para más! ¡Ese es por ser inteligente! ¿Cómo es? ¿Se van a ser los nuevos? ¡Este viejo! ¡Mira el campeón que tienen! ¡¿Te da para entrenar con esto?! Vamos, se trabaja en el fila, muchachos de la primera, cortiza, adelante, atrás, y muy suave. Vamos, 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 se trabaja en el fila, cuando termino voy volviendo al trote, con tranquilidad, por favor, vayan pasando, no tenemos que hacer la máxima intensidad, pero sí ya para movernos dinámicos. Línea imaginaria, cortito, y la otra, y me voy, dale. Ahí, ambos lados de la línea, cortito y me voy. Bien, bien, cortito y me voy. Lateral, lateral, vol, contra el movimiento, y me voy, lateral, cambio el perfil. La segunda es el perfil del anterior. El perfil contrario del anterior, bien. El contrario. Buena. Buena. Bien, cortiza, la siguiente. Caigo, 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 salida. Bien. Paso. Quinto lateral, diagonal, lateral, diagonal. Bueno. Muchachos, en la línea. Uno, dos, y salida, baja. Bien, bien. Bien, bien. Ahora agarro al compañero que tengo detrás, y pequeña disputa durante las dos tapitas cortitas, y se van las dos carreras. Ahí, bien cortita. Cuando vuelvo, cambian el perfil. Que haya allí una fuerza de lucha. Una fuerza de lucha. Ahí, sientanla, sientanla, sientanla. Cambian el perfil. Y fuerza de lucha. Fuerza de lucha. Y al volver, meto carga. Hombro, hombro, con un instrumento curto. Y se va. El siguiente, hombro, hombro. Sientan la carga. Sientanla, sientanla, sientanla. Ahí. Intenten desplazarlo. Que se va a la mierda. Eso, eso. Gánele, gánele. Dale, dale. Mátanla, niña. Bien. Mátanla, niña. Gracias. Gracias por ver el video.